La película El Príncipe del realizador chileno Sebastián Muñoz y protagonizada por Alfredo Castro recibió este jueves el Queer Lion Award, un premio colateral de la Mostra de Venecia por su modo de abordar la temática homosexual. La cinta, presentada en la edición número 34 de la Semana Internacional de la Crítica, ha sido distinguida con este reconocimiento que alcanza este año su decimotercera edición. El comité del premio reconoce el excelente reparto capaz de ofrecer interpretaciones emocionantes partiendo de la potencia del guión. El debut en la dirección de Sebastián Muñoz es para los organizadores una exploración audaz y de una fuerte carga erótica de una historia reciente que revela una inesperada ternura. Basada en un libro de Mario Cruz y ambientada en el Chile de 1970, justo antes del ascenso al poder de Salvador Allende, El Príncipe narra la historia de un veinteañero que una noche mata a su mejor amigo en lo que parece un crimen pasional. Con su ingreso en una sórdida prisión entra en contacto con un grupo de reclusos homosexuales liderado por El Potro, un hombre maduro y respetado con el que empieza a conocer el amor, la lealtad y una protección de la que no disfrutó en libertad.